El tema titulado Demo Númeral 5, Nostalgia fue creado por el usuario FlowGPT, que se ha encargado de producir dicha canción, asegurando que se trata de un proyecto que pretende usar las bases de datos mundiales con el objetivo de crear música que pueda convertirse en un hit global. Por su parte, Bad Bunny ha aprovechado para expresar su descontento por medio de su canal en WhatsApp, invitando a la gente que le gustó esa canción a salirse del grupo, ya que no desea tener interacción con esos fans, falsos. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chú, chú, fuera, expresó el cantante en WhatsApp. La canción Demo Númeral 5, Nostalgia se estrenó hace un mes y cuenta con más de 137 mil reproducciones en Spotify, aunque fue popularizada en TikTok, donde algunos usuarios comentan que este tema es mejor que el reciente álbum de Benito. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hace aproximadamente una hora, el creador del tema que hizo enojar a Bad Bunny, dio un comunicado en que reveló el objetivo de su proyecto y posibles implicaciones que afectan el mismo. ¿Y tú, qué piensas? Comenta.